Este martes diáfano Macondo ha estado de fiesta y no es para menos. Gabo, Gabriel García Márquez, está de aniversario. En el momento que desembarco aquí, yo noto que todo en el cuerpo y en la mente se me reajusta. En efecto, un día como hoy de 1928, nació el escritor colombiano ganador del premio Nobel de 1982. Y se identifica perfectamente con toda la realidad ecológica que tengo alrededor. He llegado a la conclusión que uno es de su medio ecológico. Mariposas amarillas adornan esta especial fecha. Los 91 años del autor de 100 años de Soledad, Universo Macondiano. A mí me sueltan vendado y yo sé que estoy en el Caribe porque el organismo me está funcionando de una manera que no me funciona en ninguna otra parte. Y la mente, todo, es un reajuste que se debe a una identificación total del cuerpo y de la mente con el medio. Este martes el Doodle de Gabo recorre el mundo virtual, pero Macondo hay que buscarlo con pistas reales en un mundo imaginario.